En el Guardianes 2021 de la Liga MX, Luis Quiñones fue el hombre de confianza de Ricardo Ferretti en Tigres. Hablando precisamente de lo estadístico, el futbolista de 29 años registró 16 titularidades en la fase regular, sumando 1.337 minutos dentro del campo de juego y anotando un gol ante Xolos de Tijuana, durante lo que fue la victoria 3-2 correspondiente al partido en la séptima jornada. Sin embargo, con la llegada de Miguel Herrera al banco de suplentes y con la contratación lujosa de Florian Taubín, el elemento colombiano podría perder terreno dentro de la institución regia. Quizá fue por eso que a través de sus redes sociales ya estuvo enviándole un guiño a uno de sus ex equipos. En una cuenta de Instagram, manejada por fanáticos de Toluca, publicó una imagen del sudamericano junto a Alexis Canelo y Rubén Zambuesa. Ahí fue cuando el todavía hombre de los felinos apareció en los comentarios y fue claro con las palabras que escribió. ¿Qué sueño? ¿Familia? Dios quiera que se nos dé. Fueron sus palabras. Luis Quiñones vistió la playera de Toluca desde a mediados del 2017 hasta el mismo periodo del 2019, sin conseguir títulos, pero marcando 10 goles entre competiciones de Liga MX y Copa MX. Dejó una gran impresión en el corazón de los aficionados de los Diablos Rojos. ¿Será llamado por Hernán Cristante? Ante la llegada de Florian y las pretensiones de Miguel Herrera por sumar a algunos extranjeros, el futbolista colombiano podría ser sacrificado por su capacidad de no nacido en México. Sin lugar a dudas, las próximas semanas serán importantes para conocer el futuro del volante ofensivo sudamericano. ¿Y a ti te gustaría ver a Luis Quiñones de vuelta en Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.